Y aquí andamos a mi grupo H100 recordándoles un tema de los discos pasados El Tranquilito lleva por nombre, se lo enviamos con Paz Arbaldo Y toda la gente dice así, confiará dijo el herrero Así es mejor ¡Uh! Vamos a ver con ser Voy tranquilito a escuchar mi propio corrido Rezones cinco pa' tener lo merecido De mi camada pocos han sobresalido Por eso soy orgulloso del respeto cautelido Mi Veneza, tu pedia, no soy otro chico Jesús María, mi ranchito querido No soy de rancho, pero soy el bienvenido Lo humildad tengo, nunca me verán creído La buena escuela que traigo, buenos prefes impartidos Y mi padre de Dios, amigo incluido Por el relajo me besoran los amigos Por el trabajo yo también traigo a mi equipo Un buen caballo en el que siempre vencillo Con música me relajo, pasatiempo favorito Toquen el corrido del cuartecillo Así es mejor Le doy la mano a aquel que se siente conmigo Se derrete en ese inocupo ver los visos Caballeros, por eso soy muy querido Mujeres, el hombre es un vicio Mi madre es lo más bendito en la vida De hoy si se trata de mi hijo No soy de sueldo porque yo me voy al trabajo Y sin problemas tengo quien me eche la mano No soy de pleito, pero tampoco de jado La misa es una cosa y otra cosa En el trabajo a comparte y te siempre regomilar Mueve cerrón, te hay que pegar la refrescada Está caliente para quedarnos en casa Ahí en la misa decirás como me llaman Quieres saber más no puedo Las señales son muy bajas Y en el cerro no me entrarán las llamadas Que lo haces como se lo andan Tranquilita y vamos a ver No lo esperamos Lo recordamos para todos ustedes Salsa Cielo Fierro ¡Gracias!